Este domingo, día 15, Musquis celebrará su tradicional feria agrícola y con esta ya suman 31 ediciones. Como en años anteriores, la Plaza San Juan será el escenario de este evento donde se darán cita a una muestra de ganado local y sendas exhibiciones de doma y carruajes, aunque el acto principal de la cita será la entrega de la medalla de oro del Vizcaico Chacolinha. Los responsables de la feria agrícola tienen previsto instalar un total de 110 stands para los productores, agrícolas y los artesanos que acudirán a la misma. Hasta la fecha se han escrito un total de 150 participantes, entre agricultores y ganaderos, aunque esta cifra es provisional porque no está cerrada la inscripción y la organización no descarta la participación de algún base ritarra más. Va a ser este domingo, día 15, esperemos que el tiempo nos acompañe para poder disfrutar de un buen día en la plaza, rodeado de puestos, de chosnas para la venta de chacolí, poder ser con un talo con chorizo. Este evento se realiza en la plaza de San Juan. Aquí lo que se hace es exponer productos de caserío, una muestra de ganado local y hay exhibiciones también de doma y carruajes para este año. También, como todos los años se viene haciendo, el acto principal será la entrega de la medalla de oro del Chacolí de Vizcaya, de Vizcaico Chacolina. Nos acompañarán a lo largo del recinto ferial 110 stands y, bueno, pues hasta ahora hay inscritos 150 participantes, todavía no ha finalizado la inscripción, puede ser que vayan en aumento. Los visitantes también podrán contemplar ejemplares de razas poco usuales en este tipo de certámenes, como camellos, búfalos y vacas enanas. Además, aprovechando esta jornada festiva, los comercios de muskis tienen previsto celebrar su feria de la promoción y oportunidades en el frontón. Y a su vez también se va a aprovechar desde hace ya unos años esta feria para que los comerciantes del municipio celebren también una feria de promoción y oportunidades en el frontón de muskis. Se hace abrir el frontón de muskis para que los comerciantes de muskis pongan ahí pequeños stands donde ellos promocionen un poco los productos que ellos tienen en el día a día. Desde luego que es un evento cultural importante y, bueno, pues lo que pretende seguir manteniendo vivo lo que es el sector primario de producción y a su vez convertir esto en un día festivo para que la gente pueda acompañar el día de la visita a la feria con luego poder comer un menú en alguno de los bares del pueblo, degustar un talo con chorizo o disfrutar del día en familia y con amigos. De hecho, esta feria surgió hace tres décadas con la idea de potenciar el sector primario en muskis. Además de los pequeños agricultores o ganaderos de carácter familiar, existen otros que trabajan a mayor escala. Juan Bautista Terreros, digamos que es el mayor ganadero de muskis, tiene su propia carnagería. Él, además, también hace exposición y, bueno, pues tiene sus vacas, sus toros e incluso también hace unos años estableció una zona para tener ahí ganado porcino. Está Omar Torrejón, que está en el monte Meillo, subiendo hacia Meillo. Tiene ahí una ganadería donde fundamentalmente produce queso y leche y algunos lácteos, ¿no? Tenemos también Murias. Murias también, pues se dedica a la fabricación de quesos, unos quesos muy ricos, por cierto, con la denominación de Iazabal. Y hace cuatro o cinco años se estableció también en el municipio un ganadero, Eris de la Cruz Ortúzar, que está dirigida a su ganadería fundamentalmente al mercado de la leche y es un chaval joven de menos de 30 años, que está instalado en San Julián de Musques y, bueno, pues que ahora está saliendo un poco al mercado, ¿no? Ejemplos de personas que hacen posible la celebración de ferias como esta, a la que el ayuntamiento ha destinado una partida cercana a los 40.000 euros.